El bollo, venga el bollo, venga coma con chillango, coma con chirarán, venga saborelo, deleítese, ahora... ¿Cómo le aconsejo esos bollos? Bueno, yo soy el gerente, el administrador de una empresa que por la misericordia de Dios está establecida aquí en la calle Mejía y Villamil. ¿Empresa de qué? De los bollos, de los bollos. Ah, es una empresa. Es una empresa que hemos hecho con la familia por cuanto es una forma de sobrevivir para nosotros ya que venimos de la etnia negra. ¿Todos los días vende? ¿Cuántos bollos venden todos los días? Bueno, la salida del bollo es tradicional aquí en Guayaquil y por qué no decir en el Ecuador. Pero en Europa ni en ninguno de esos países asiáticos hay el bollo. Peor aquí en los moles y en los shopping, allá no se encuentra eso. Aquí en la bahía, sí, en la puerta de las universidades, allá, señor Cabeza, se encuentran los bollos. Aquí, aquí, aquí. Y nosotros estamos establecidos de que el bollo con arroz es una tradición de nosotros los ecuatorianos. ¿Y cuántas familias viven del bollo? Bueno, del bollo vivimos muchísimas familias por cuanto es una forma de sobrevivir nosotros los negros aquí en el Ecuador. ¿Usted tiene hijos? Claro, ¿cómo no, mujer? ¿Por qué no? Por ende, ellos viven del bollo. Ellos viven del bollo porque saben que es una forma de sobrevivir. Pues usted ha hecho un arte. Ah, no, pues. Eso pasa demasiado. ¿Usted ha hecho un arte? Ah, no, sí, andaba atracando, andaba cogiendo, pero gracias a la misericordia del señor me libertó de la garra satánica porque andaba embarcado en el buque fantasma. Andaba embarcado en el buque fantasma porque todo lo que robaba era para fumar, todo lo que atracaba era para deleitarme con las mejores amigas, con los mejores amigos y era un comprador de amistad. Como estos que están aquí, ellos son sus amigos. Bueno, futuros clientes. Futuros clientes y nos vemos aquí en este medio. Ah, ya es chévere. Pero ya no roba entonces. Ya no robo. Ahora invito a la ciudadanía, a los turistas que vengan a saborear lo que es el bollo con chillán.